La lluvia se llevó, recuerdos de tú y yo Algo que no quise perder en verano Sé que fui callando desde que te fuiste Traté de distraerme, no pensarte Corriendo pero no pude olvidar De mí no te vas Trip drop, trip drop, suena cuando no estás Trip drop, trip drop, llora el agua del mar Tick tock, tick tock, y quiero respirar Y soltar tu mirada Vuelvo a empezar Empiezo a nadar Porque yo no soy de ti Hoy ya no Sé que fui callando desde que te fuiste Traté de distraerme, no pensarte Corriendo pero no pude olvidar De mí no te vas Trip drop, trip drop, suena cuando no estás Trip drop, trip drop, llora el agua del mar Tick tock, tick tock, y quiero respirar Y soltar tu mirada Hoy pasa frente yo me voy Estoy más cerca, estoy más hard On the edge, I'm holding on And my heartbeat is this song Trip-drop, trip-drop The sound of my heart Trip-drop, trip-drop Just halfway turned on Tick-tock, tick-tock The timing won't stop Just be loud, pretty loud Trip-drop, trip-drop Suena cuando no hay stars Trip-drop, trip-drop Llore la con el mar Tick-tock, tick-tock Y quiero respirar Y suda tu mirada Tick-tock, white-born Y ass-nya Lo-oh-oh And my remedies Loastrame O-oh-oh No matter what you say You better know O-oh-oh O-oh-oh Lo-oh-oh 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 Gracias por ver el video.